No sé si sabéis algo. Al lado está Chris Pratt. Está bastante bueno. Podemos grabar lo que él quiera. No podemos entrar. Que llevemos cosas típicas españolas. ¡No, no, no! ¡Ay, broma, que han puesto esa villana! ¡Me ha dado más pichado! Pues suerte. Chicos, vamos a rodar. To be honest, I don't know who you are. ¡Bienvenidos a Parecidos Cuestionables! En este programa vamos a descubrir a personas anónimas que son idénticas, más o menos, a estrellas de Hollywood. Pero aquí solo queremos a los mejores. Por eso vamos a poner a prueba a esos parecidos. He engañado a unas amigas para que vengan a este programa. Ellas nunca han oído hablar de parecidos cuestionables. Se piensan que son invitadas de dudas existenciales. Un programa buenísimo que no existe. Ninguna de ellas sospecha que serán víctimas de nuestra cámara oculta para poner a prueba a nuestros parecidos. ¿Llegarán a creerse que están enfrente de las personas más famosas del planeta? ¿O nuestros parecidos son realmente cuestionables? Yo me muero por comprobarlo. Así que empezamos. Esto es Parecidos Cuestionables. ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? Pues este no es el programa para ti. Porque el parecido del programa de hoy te va a poner los pelos de puta. Estoy deseando conocer a Chris Pratt. Te pareces muchísimo a Chris Pratt, ¿eh? Sí. Pero me suelen decir que me parezco más a Chris… No, no, no. Sí, o sea, todo el mundo me dice que soy más Chris… Chris Pratt. ¿Pratt? Yo… vamos, aquí… Chris Pratt. Me dicen Chris Pratt. Chris Pratt. Me dicen Chris Pratt. Yo sé que él está como muy mazao y que también es muy gracioso. Ajá. Habrá que comprobarlo. Habrá que comprobarlo porque yo no puedo hacer que cualquiera venga a hacer de Chris Pratt. Pues yo estoy preparado a demostrar que soy Chris Pratt. Veo que eres intenso, gracioso. Ahora lo veremos. Se me ha ocurrido una cosa. Para demostrar que estás petao y que eres una persona graciosa como Chris Pratt, he pensado que podías hacer abdominales mientras cuentas chistes. Esto no me lo había propuesto nunca nadie. Por eso has venido a este programa. Let's go. ¿Por qué dos soldados que van en una moto no se caen? No sé. ¿Por qué van soldados? Vamos a tener que trabajar muchísimo, Chris. Bueno. ¿Qué se dice una cereza a sí misma cuando se mira al espejo? No lo sé. ¿Pues seré esa? Bueno. Los abdominales bien, eh. A mí me parece que está bastante superado. No quiero que sudes muchísimo. Además, no solo va a ser lo que demuestres ahí, sino que tenemos un equipo de caracterización que flipas. De acuerdo. Te veo ahora. Venga, trabaja los chistes, ¿vale? Sí, sí, los chistes hay que trabajarlos, de verdad. Nada, uno con gracia si se puede, pero nada, no pasa nada. Tú puedes. Vamos ahí. Bueno, yo creo que soy actualmente la persona que más cosas sabe de Chris Pratt. Así que, por favor, que me traigan ya al doble de Chris Pratt. Ana. Hey. Hey. How's it going? ¿Me parezco o no me parezco? Tío, pega todo, eh. Además, la cara esa como de cagar que tiene a veces te ha quedado igual. Yo he visto que Chris Pratt sabe algunas palabras en español. Vale. Entonces, he pensado que tendrías que hablar español, pero con un poco de acento guiri. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Tengo un añadido. ¿Qué añadido? Con esto en la boca. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? Very good. Adelante. Disculpa por invadir tu boca. Hola, hola. Ok. A ver. ¿Puedes decir un refrán? Un refrán. Eso. Y con ese acento guiri. Venga, va. Mejor bajo en la mano que siento volando. A mí me parece que lo estás haciendo bastante bien, eh. Te has puesto este Wally en la boca más veces, ¿no? Ah, me has pillado. Yo creo que con esto… No, sí, con eso. A mí me gusta que lo tengas, sí. Y es que ahora vamos a lo más importante. ¿Qué es? Chris, ahora te voy a contar el plan. Vale. Y ya está. Era broma. O sea, ahora te lo enseñaré después. Ah, vale, vale. Pensaba que lo tenías aquí. Sí. Es que actuó muy bien. Es que es una gran actriz, entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Vale, Chris. Este es el plan que he creado para engañar a Martita de Grana. Habrá micrófonos y cámaras ocultas por todos los lugares para poder captar todas las reacciones. ¿Lo tienes? Lo tengo. Pues quedan muchas cosas. Primera fase. Yo veré a Marta y le empezaré a comer la cabeza haciéndole creer que hay una persona internacional famosa grabando por ahí cerca. Y entramos en la fase 2 en la que entras tú. Sí. Pero irás acompañado de tu maquilladora, de tu representante y de dos guardaespaldas. Ella te verá como de lejos, pero será breve. Y vamos a la fase 3. Vamos a convencer a Marta de que Chris Pratt va a grabar un vídeo con ella. Y vamos a la última fase, la cuarta, en la que te aproximarás a ella y ahí podremos demostrar si esto verdaderamente es un parecido cuestionable. Así que ¿estás preparado? Estoy preparado. Quien no arriesga, no bebe champán. No entiendo nada lo que dice este chico, pero bueno. Esto es Miguel, que no sé si has conocido, si quieres también. Una cosa, Martita, que vamos un poco liados con tiempo. Si te vas a poner el micrófono, ¿vale? Ya lo dejamos. ¡Estás cómoda! ¡Felga! 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 ¡Felga, Felga! ¡Felga! ¡Felga, Felga! ¡Felga! ¡Felga, Felga! Enhorabuena por todas tus cosas, tu nuevo podcast y todo. Yo vengo a la portada. Es como rollo de Insight, pero no sé qué. ¿Has visto la piña de la portada de ahí? A los que estaban ahí. No. Esa que salía antes a echar un piti allí. Y había como dos señores. sin plan como grandes si lo he visto mira que entrabamos por ahí te gusta ibas muy guay con el traje abierto ahora lo estás llevando como cerrado lo he llevado ya dos veces porque me gusta a mí enseñar canalismo una cosita me está diciendo que no sé si sabéis algo no sé si tú sabes algo porque está aquí al lado está chris pratt o sea yo había visto que había como dos señores pero ya que eran como un actor de hollywood que están rodando un documental de prime video no sé qué hay al lado con él está aquí en españa no sé yo sé que es como uno de estos guapos pero no es bueno al caso que me dicen que igual están viendo de que hagáis algo con él pero quién es este fulano y que hace ese porque bueno está bueno me confirman ahora vale yo que sé me comentan esto ahora os comento vale no lo hablas seguro pero bueno ahora os digo algo pero habla castellano pues en fin en fin chris pratt chris pratt en qué peli sale actor sí jurassic world que no la he visto sí cómo va por aquí ya pasamos o sea de momento no me ha dicho nada pasamos ahí mejor vamos hablando tal tema lo que vamos a hacer entrevista y todo eso dijo hay el bolso si yo tengo la niñonera ahí hay algún ladrón no no por dios qué es sumar y yo voy a quieres agua sí gusta porque es como una casa particular parece un set y esto que esto que son muchos programas sí o sea mañana grabo también el rollo este y es como de intro yo digo que me ha llamado tú no hay cuentas nada y digo una vez carolina me fiaré de ellas de pre en cuanto sale es como un programa si es para amazon claro pero es como que tú y yo en tu historia hacemos un cameo que está hablando de eso yo pensaba que venías tú no lo sabía la misma mujer que hace de mi madre en este capítulo serio hace de mi madre que es que es así el tío bueno Es broma esto, ¿no? ¿Y qué hacéis desde aquí a Hollywood? ¿No podemos entrar? Nunca mi riñonera estuvo más protegida con estos señores. ¿Amas a que nos robe él? Bueno, me dicen que sí, que van a... O sea, voy a hablar con ellos. Voy a preguntarles a ver qué vamos a hacer y qué historias tenemos, ¿vale? Vale. Bueno, os digo, ahora vengo. Vale. ¿Tú sabes inglés? Yo no. ¿Qué verdad? Que una entrevista no podría hacer. Ha venido mi hermana con mi cuñado, que es Alimán, ahora estos días a Madrid, y me hablaba y yo era vez en plan... ¡Tú, sin puta idea! ¿Podríamos buscar dos de esos también? ¿No se te iba a decir? Yo te digo uno. Yo con uno no tengo. Según que di a dos, pero... Con el alto, me quedo con el alto. No te jodes. No te jodes. ¿Dónde está el sevillano? Lo empezamos en enero. ¿Qué? Bueno, me han dicho que lo que creen que hagamos es que juguéis a las películas. ¿Con este señor? Con este señor. ¿Y sabes qué pasa? Que los dos famosos de ese, como no sé qué coño es, me da igual. La verdad. Vamos a hacerlo con Mímica. Más fácil. ¿Vale? Me han dicho cuatro pelis. Shrek 2. Tiburón. Bueno, o sea, toma. Tiburón. El Padrino y Rock. Bueno, resulta además que el tipo, o sea, el tipo está aquí en España, el documental que están probando en España, es por una movida de que al tío le gusta mucho España, que viene mucho por aquí y tal, y que le hace gracia, ya que estamos aquí, que juguemos a las películas con vosotras, en plan, como hoy. Pero que llevemos como cosas típicas españolas. ¿Cómo? ¿Cómo? Un rollo de virtual. ¿Qué me ponga una paella? O sea, yo voy a buscar ahora. ¿Qué quieres que nos disfracemos? O sea, voy a buscar. No sé qué voy a encontrar, voy a preguntar a la gente de arte. ¿Vale? 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 Bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Pero es que hagamos estas películas de Mímica. Bueno. A tiburón, el padrino, tiburón, sí, Sreck, Rocky y el padrino. ¿Qué podemos hacer? ¿Ese es el que hacía con el gato? No, ese no es, ¿no? Me lo he inventado. Ese es el del inspector gato. Es el de... Ah, bueno. El padrino es la de estas, de las familias italianas, ¿no? Sí, con gestos, tía. Hay que hacer de italiano. Así. ¿Y Sreck? ¿Con lo de así? Es que han puesto de películas difíciles. Además, Sreck 2. Bueno, ya eso lo haces 2, ¿no? Que ya estresa. Haces la película y luego la 2. 2. Vale. ¿De qué? Hemos estado rebuscando a Lucía y yo. Muy frazanco. Muy frazanco. No sé. Bueno, mira, peineta. Eso yo. Bueno, ahora voy a hablar con ellos otra vez a ver qué me dicen. ¿Vale? Ok. Dile que cuánto de española. Esto es un poco emo, a lo mejor. No sé. Esto hay que meter el dedo por aquí. Vale. Unos prismáticos, hombre. Un flamenco como... Me parto de risa y tenemos que entrar así y saludar a ese hombre. Tío, qué bochorno. Se supone que es famoso. ¿Y esto, tío? ¿Perdone? Bueno, muy español. ¿Debería de español? Es el de este que habla, que se mueve. Pero no funciona. Ay, lo he roto. ¿Uy? Ay, lo he roto. Ah, no, no. Oh, me encanta. Hola. Hola. ¡Uy! Yo he roto la música. ¿Te lo solicitaste? Sí. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, claro. Estaba esperando. ¿Cómo danas en español? No, no sé cómo danas. Ahora te escucharás y te sentirás el momento. Te sentirás el momento. Hola. Hola. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Vamos a conocer. ¿Cómo se llama? Cris. Qué broma que han puesto sevillanas, ¿no? Se creyeron que ellos se bailan sevillanas. Tío, de verdad que soy la mejor persona. Por favor, estamos hablando. Un momento, por favor, disculpe usted. Un momento, disculpe usted. El guardaespaldas, ¿eh? Gracias a todos. Sí, bienvenido a España. Bienvenido a España. Ahí está. ¡Ole! El guardaespaldas se está riendo. No te queda nada. Este hombre que quiere. Pero nosotros también tenemos... Hacemos esto. Tenemos nuestro tiempo de soro, ¿vale? Tú serás Chris Hamskan. Pero no se puede echarse. Pues bueno. ¡Ole, me arma! ¡Me arma, picha! ¿Me pongo esto? La rutina. No es muy flamenco, pero... No, esto es más que flamenco aguayano, ¿no? Sí, pero bueno. Pero que yo me enfraza. Tampoco creo que tenga claro... Lo que quiere. Si lo que quiere es que nos pongamos a bailar sevillanas, claramente no sabe exactamente cómo es toda la cultura española y tal. No, no, no. Si creerá que por ser andaluza se baila sevillana. Joder, pues yo... Es que deberán ser la persona con menos duende de ser. Yo no, yo te hago ahí con tres cervezas, te hago un clac, pero ya está. Shrek 2. Shrek. Es que no me acuerdo de la película. Yo tampoco la estaba pensando. Porque la primera... Es que yo no sé ni si he visto la segunda. Tía, la segunda seguro. Podemos hacer el gato. El gato es de la segunda. Claro. Con la carilla esa que pone. O sea... André, ¿esto qué es? O sea, yo no sé... No sé inglés. No sabemos nada. No sé bailar. No, o sea, quiero decir, claro... Dile que nuestro... Our time is gold. Vamos a pasar ahí para por lo menos veros en cámara. Vamos planteando y vemos, ¿vale? Si tú, dime, si te parece que esto está bien. A mí, ¿a mí qué me va a parecer? A mí me parece que esto es un marrón. Eh, ¿vale? Lobo. Esto es heavy, ¿eh? Esto es una paranoia. Si queréis ensayar... O sea, ¿la tarjeta esa la tenéis? Ah, coño. No, no la hemos cogido. Pero me la sé, ¿eh? Yo estoy saludando. O sea, la idea es... Como invitado especial, Chris Pratt, dudas asistenciales... O sea, con Martita de Araná, como que de repente, bueno, pues... Está aquí Chris Pratt. Vamos a dejar aquí el principio. Como que estén los dos invitados, que son Martita de Araná y Chris Pratt, y luego entras tú. ¿Qué? Ah, pero no me dais sola con ese. Pero es que voy a hablar yo con ese. No, o sea, pero es la entrada solo. Es la entrada solo, ¿vale? Te quedas tú aquí, Carl sale fuera, entra Chris y tal, ¿vale? Vale, venga. Por ejemplo. Y voy a meter prisa con ello y os digo, ¿vale? Que se está montando una rabia aquí. No, bueno, bueno. Every time, every time I try, I practice at home because this is amazing. Hello, Chris, ¿qué? Chris Pratt. Pratt. El Chris Pratt. Esto, ¿no? Yusman, saludar, guardaespaldas. Me dice, ¿no? Saburín. Ya estáis quietos. O sea, ahora, en cuanto estén listos ellos, vengo, Carol, tú te sales, ¿vale? Y yo doy acción. Para allá. O sea, me refiero, en acción, pues... Pues pasarán cosas. Pasarán cosas, ¿vale? Muy bien. O sea, la idea es que en acción pues entrará este hombre. Vale. Vale. Bien. Sí, pero... Y juegan las películas. Pero ella también juega, yo también. Yo no juego sola esto por ese hombre, ¿no? O sea, pero yo creo que... Entiendo que eso es para después. Yo no sé si igual es mejor que la tarjeta la tenga Carol. Como de presentadora. O sea, como de presentadora, ¿sabes? Tiene sentido. Bueno, tiene sentido que tú entras con la tarjeta porque lo demás, ¿no? Chris... Chris Wanchin. Vale, sí. Chicos, vamos a rodar. Lo que hemos dicho. Me salgo. Salte ahí. Me salgo. Y... Pues suerte. Vale. Entonces, voy a dar claqueta, ¿vale? Silencio, por favor. Vale, está grabando cámara uno. Cámara dos. Tres. Ahora aviso para acción, ¿vale? ¿A mí me veis aquí? Yo me meto. Sí, sí. Sí, me entiendo. Entonces, tú tienes que... Sí, claro. Marta. Ah, Martita. Sí, Marta. Marta, ¿vale? Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me dijeron que querías verme o algo. ¿Tienes algo conmigo, ¿verdad? No, bien. ¿No? Para ser honesta, no sé quién eres. ¿Qué? ¿No sabes quién eres? No. All right. Sorry. ¿Has visto películas en tu vida? Sí, algunos. Sí. Sí, sí. ¿Algo si ves películas, podrás verme? ¿Qué películas te opinas? That's a good question. Marta, no soy normal. Encantada, Chris. Encantada, yo ahora estoy hasta temblando. Mira, hombre, claro. Por lo menos a la que me lleve algo a casa. Esto es de verdad. Me gusta esta colora ya, ¿no? Mi momento favorito ha sido que te ha suelado completamente el papo. ¿Quién es esta persona? Es que no lo sabía. ¿Qué quieres? Me llega a decir que viene alguien que conozco, me pongo más nerviosa. Totalmente. Sin conocerlo. ¿Realmente qué pensabas que iba a pasar en este momento? No lo sé. Yo pensaba que íbamos a grabar algo con él y que luego entrabas tú y íbamos a lo que era el programa, que era algo de verdad. Esto se llama Parecidos Cuestionables. ¿El programa? Claro. Él es Alex. Efectivamente, yo no soy Chris Pratt, soy Alexander y esto es Parecidos Cuestionables. Ya cuando ha entrado y el maquillado me ha dado así con dos porgos y me ha dicho ¿Estás maquillado? Digo, esto es raro. Y a ti te he notado ahí algo que digo, esto es raro. Tenemos que ser girado y todo y teníamos el nombre puesto en otra cosa. Es que es toda una magia. Ay, muchas gracias por invitarme. Gracias, tía, por confiar en mí. Te invito a enfiar esto dentro. Muy buena reacción. Me encantada. Esto ha sido Parecidos Cuestionables. Si os ha gustado, en el canal de Prime tenéis más programas que podéis ver. Podéis seguir a Marta. Me la han colado. Me la han colado. De alguna manera, sí. Y nada, que nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por vernos. Adiós. Chao. Sabrones, adiós. Ha sido como... O sea, yo no sé quién. What is going on? No, me está pasando. Yo estaba ahí detrás en plan de, entro y yo plan... Pero es que claro, es lo que digo, como no sabía quién era en realidad. Ya, ya, ya. Bueno, pues hablo con este chico. Tiene la nariz un poco rara. ¿No es tu nariz? Claro que no. Claro. Esto no es mío. Esto no es mío. ¿No? No, no, no. Qué maravilla. ¿Está bien puesto? Súper. Lo de las cejas es increíble. O sea, solo me he dado cuenta de esto, pero no se notaba para nada. Porque está blanquito, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, muy divertido. Súper divertido, la verdad. Pues yo no estaba agobiada, yo hubiera seguido aquí cascando con él, me da igual. Es que yo te veía a gusto en plan, ¿y qué pelis has hecho? Y digo, ah, pues nada. A good question, digo, ¿cómo la vas a saber? En ese momento fue, digo. ¡Suscríbete al canal!